Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatoria, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Un día más, ¿ves? Pan ¿Qué tal todo? Hola Estamos aquí otra vez con Ana y con Josema, aunque ese no se se le puede contar Chicos, chicos, ¡Fuego! ¡Fuego! No puede ser A ver qué ha hecho, a ver qué ha hecho No, no, me lo creo Porque al final del último episodio dijo, voy a prenderle ¡Fuego! ¿Dónde está? ¿Tú le oyes? Espera, espera, por aquí, por aquí ¿Dónde está? ¡A mí aló! ¡Que no prende el bosque! ¿No hay más? Creo que no Vale Espallo técnico, no hay problema, vale, vuelve a entrar sus puestos Vale, vale Quita el mechero al nene, por favor Oye, me estoy comiendo vuestras sopas, ¿vale? Mis sopas Son suyas Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy podríamos hacer la casa nuestra Nuestra, la nube Sí, sí, y cerrarla un poco, así ya no tenemos que depender de zombies Vale, entonces va a ser aquí, ¿no? Este va a ser el recinto Yo creo que sí, ¿no? Vale, pero ¿de qué lo hacemos? Mierda Yo no voto de hacer la de madera porque ya vemos quién tiene el mechero Vale, entonces roca Entonces quiere Quieres roca pura A ver, podríamos hacer la de madera, pero solo las bases, ¿sabes? En plan ¿Cómo que las bases? Sí, en plan, mira, por ejemplo, esquina, 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 esquina Y el resto coverstone, eso es muy típico Y... No hay alguna forma de hacer algo que no sea... Es que esto es muy típico, ¿ves? Esto, las casas todas son así, no habría alguna forma de hacer algo así A ver, es que no sé si está... Tampoco sé con exactitud Algo en plan, algo tope original No se me ocurre nada, algo muy original Para hacer una casa Vamos a hacer una casa de cristales ¿De cristales? Vale, me mola el rollo, paredes de cristal solamente Claro Vale, ¿qué te parece solo roca refinada? O sea... Eh... Columnas de madera, esquinas de madera Esto, roca refinada para lo que es el marco y cristal para el medio Vale Pero roca refinada, vale Yo voy a conseguir... Pues habrá que cocinar Yo voy a conseguir la arena Vale Yo no opino, ¿no? No Pues puedes, puedes La democracia... Como las elecciones no terminaron conclusas, sigo siendo el dictador Vale, y... Madera oscura, ¿no? Sí, ahí tienes un bosque entero Vale Vale Pues... Josema, si quieres vamos a picar árboles Bueno, a talar Estoy... Necesito, digo, piedra ¿Tenéis piedra? No, todos necesitamos piedra Dá, dásela Anda, dásela Anda, dásela Es que... No, es que es mejor Cuanto antes haga lo que se supone que va a hacer Antes nos podemos burlar de su obra O sea que... Son todo ventajas Muy bien O sea que... Dale... Dale toda la piedra que quiera Necesito TNT Sí... No, narices TNT no vas a tener ni una, chaval Por suerte no sabes craftearla No, por suerte los creepers están rotos, entonces no vamos a matar a ni uno ¿No van los creepers? No van, por el mod este de estripamiento no van O sea... Hay creepers pero... Bueno, tienes que matar un creeper Para... Dinamita tienes que matar creepers Pero que... Dinamita no, Josema Que se te descontrola Que no se me vaya la pinza, hombre Que se te descontrola Dinamita No que se te vaya la pinza a ti Oh... Se nos cayó Ana Mierda... El único cerebro sensato del... Pero se le ha caído internet entero No se oye Desde luego esta serie es la que más gente se está cayendo en... De toda la historia de Leviagames ¿Porque las otras las has hecho tú solo? No Con Brian O contigo Pero como era LAN Pues no se caía nadie Ay, terminaste la otra, ¿no? ¿La de Brian? Simplemente dijimos que no íbamos a hacer más Porque... Ya no íbamos a hacer nada más Nos costaba quedar El otro no... No... No hacía nada, o sea que... Pues... El otro... El otro era un poco como tú, ¿sabes? Que iba completamente a su bola Que nosotros... Nosotros... Nosotros haciendo una cosa y el otro a su bola Completamente Ay, David, dadme una... Una orden y yo por si puedo la hago Que te lo ha dicho Que piques madera Es que estamos haciendo cosas de los mods Y tú estás ahí a la tuya Haciendo tus cosas Es que necesitamos un puente ¿No? ¿No? Prueba otra vez ¿Qué necesitamos? ¿Un puente? No... Actualmente Y créeme que lo digo en serio Es de lo... Lo que no necesitamos ¿Para qué pullas? Queremos un puente ¿Qué cojones es esto? ¿Oro rosa? Oro rosa ¿Dónde estás? Estás en la mina, ¿verdad? Sí Picando ¿Para qué? Si no necesitamos eso ¿Necesitamos piedra también? No, hombre de Dios Pero si piedra tenemos un porrao en un cofre que pone piedra Madre mía Escucha el momento Vamos a ver ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Except... You're welcome ¿Cómo se me va a subir a dormir? ¿Cómo se me va a subir a dormir? ¿Cómo se me va a subir a dormir? Bájame una cama No puedo bajarte una cama Bájame a menos una lechita caliente y a la agua para arriba Una lechita que te da la lefa Tengo que hacer mi lefa directamente a la manguera Como te veas ¿Que quieres subir a dormir? Que ya voy, que ya voy, que estoy subiendo Madre mía Se escuchan las convulsiones Eh, mía, estás aquí Vale, a dormir Dice... Dice Ana por el grupo que es el AI del internet Vale Hay que seguir, eh Si, si, yo sigo Vale, Josema, me consigues madera Porfa Oye, me... Tu eres el que me acaba de decir Dame una orden y yo la cumplo Pues... Madera ¡No! ¡Mierda! El solo Cuando... Ángel, pregunta ¿Cuando no la he liado yo solo? No sé A ver si te puede dejar solo Pues eso Sabes que por... Ahora tenemos cuarenta y cuuatro escaleras más ¿Sabes que podrías hacer? Subirte hasta la montaña Tu solo Ahí Haz una secada hasta la montaña Hay, hay... Hay algún... ¿Tienes piedra? Anda, pues funciona La andesita Vamos a refinar la andesita A ver que pasa No se puede ¿Que no se puede? Es que se puede ¿Como que no? Es verdad No se puede Quizá tenías razón ¿Por qué has...? Que solo he quitado un bloque Ángel ¿Qué? ¿Qué? Toma Cuatro de... De madera que necesito para... ¿Te voy a dar una patada en la boca? Una patada y la rodabrazo... 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 Josema, las patadas se van con las piernas... Con los brazos... Señor... Esto es lo que pasa cuando te cambias... De ofertas... De... Packs de fibra y cosas de estas... Ya... Me lo dice el amigo, me lo cuenta... Que mi internet va... Josema, ¿tú tienes problemas con la fibra? Sí... Voy... Estreñido a cagar, la verdad... Te voy a decir una cosa... ¡Me alegro! Me he tirado el micro en la boca... Estoy entrando otra vez... Ana... Dime... Por un casual... ¿Se te ocurre que podríamos hacer con cuarenta y cuatro escaleras de piedra? No, 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 Ángel... Es que no las has contado bien... Son cuarenta y cuatro más las que ya he hecho... Vale... Pues podría... Porque al niño la ha dado por... ¿Eh? Al niño la ha dado... No pasa nada... Podríamos necesitarlas para una construcción de... Yo le he dicho que se vaya hasta la montaña... Le he dicho que se vaya hasta la montaña y medite... En la punta... Es decir, con las... Las podemos aprovechar para decorar nuestra casa y también para hacer el... Las construcciones de... Oh, qué idea... De los aldeanos... ¡No has hecho una pala de diamante! ¡No has hecho una pala de diamante! ¡No has gastado un diamante en una pala! ¡Qué tonto es! ¡Ha hecho una pala de diamante! 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 Mejor sí, vete a la montaña. Ha hecho una pala de diamante. Coge las escaleras y hasta que no haya rodeado la montaña con escaleras, no vuelva, chaval. Ha hecho una pala de diamante. Ha hecho una pala de diamante. Es que, o sea, ¿sabes qué tenías que haber hecho? Una azada. Una azada. Y estás expulsado de este lugar. Y vas a hacer una azada y estás fuera. 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 Estás fuera de este lugar. Y vas a hacer una azada y estás fuera. Fuera del server. Fuera de la vida. Fuera del universo. Te bloqueo en WhatsApp, te bloqueo en Instagram. Te dejo de seguir en Twitter. Olvidado. Fuera. Exiliado. Jamás. Una pala de diamante. Es que no se puede ser más inútil. Es que con razón no te quiere nadie. Es que vas a morir solo. Qué cruel. Ahí le follen. Una pala de diamante. Y viene y me la suelta. A la voz. Pero, 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 pero. Pero, pero, pero. Haz de que le den por culo. Una pala de diamante. Que se vaya a llorar con su trabajo de mierda de panadero. Que no va a cobrar un cagado. Vas a morir solo. Jefe de nada. Te van a despedir por inútil. No te van a pagar ningún curso. Te van a pagar el curso. El curso. El curso de mamar navos. Porque es lo único que vas a hacer. Ay, te mueras, chaval. Vale, diamante. Pero es bonita la pala, al menos. Bonita. Además, me la ha dado gastada. Me la ha dado gastada. Oye, la ha usado. Ya está. Ya no importa hacer más palas. Estoy solo en el server. ¿Os habéis dado cuenta? Y minero porque se ha salido. Se ha salido. No sé si se ha caído. Tú entras y no te deja ahora. Entras y sales. No, no me deja ahora. Se ve que se ha puesto triste. Porque se ha salido de golpe. Hola. Hola. Ya estoy aquí. Se te ha caído. ¿Me has oído? No, no he llegado. ¿No has oído decir nada de lo que he dicho? Pero es que. Ha sido algo. Se me ha caído para la pala y ha dicho. No habrás hecho una. Y ha dicho. Pero, ¿qué? ¿Lo has salido? No lo ha oído. No lo ha oído. Hostia, tío. No. ¿Qué dices, tío? ¿Qué? ¿Me devuelves mi pala? Por favor. Josema. Si tú ahora me preguntaras, devuélveme mi sexualidad, ¿qué crees que te respondería? Que la tengo yo ya. No, pero porque se te aparece cada vez. Pues eso. Haz que tu sexualidad aparezca cada vez que enciendas la... Que tu pala aparezca cada vez que enciendes el Minecraft, pues yo no te lo voy a dar. Estoy teniendo problemas técnicos, pero hago lo que puedo para arreglarlo. Me he puesto nervioso, ¿eh? Ángel. Se ha notado. Se ha notado. En plan serio, o sea... Guau. Ángel, ¿dónde estás? He bajado un momento. Necesitan de cita. Es que ahora estoy un poco relajado. Ahora podrías hacer cualquier cosa. Sí, ¿te puedo decir una cosa? Sí, yo lo que quieras. Mira. Estoy abajo, ahora subo, ahora subo. Mira, no, estoy yendo, estoy yendo. Ángel. ¿Qué? Mírame. Me trite la pala por el culo. Ana. Dime. Ha hecho otra. Ha venido con otra pala de diamante. ¿En serio? Sí. Tío, al menos podrías haber hecho una azada, tío. Que era diferente, tío. He hecho un pico, he hecho un hacha. Lloremos juntos. Que se me ha quedado la lágrima, tío. Y encima, y no, se ha hecho un pico y una... No, se ha hecho un pico y una hacha. Josema. Un pico y una hacha y dos palas, tío. Pero la culpa de las palas no es culpa mía. Ah, no. ¿Quién le ha montado el fantasma de antes? No. La culpa ha sido de Ángel por quitarme la primera pala. El que faltaba. El que faltaba. A partir de ahora, vamos a rotar. El que faltaba. A partir de ahora, vamos a... El que faltaba. Acaba de entrar, Cel. Cel. Sí, sí. Cel. Cel. Este episodio ha sido muy duro para mí. Cel. Este episodio ha sido muy duro. ¿Qué ha sido eso? ¿What? He llegado. Cel. Cel. Este episodio ha sido muy duro. Cel. 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 ¿Qué habéis hecho aquí? Mira, estoy ahora de una nerviada, tío Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós